Y eso es una foto No worry, seguí hablando nomás No, no es foto Yo estoy pensando que estás sacando fotos Mirá el saco de piel que compramos Pensé que iba a ser frío afuera Pero no hace frío Mirá, qué cosa más linda Es un sueño, ya lo vi Ah, ahora estás tomando la ropa Ese es el pol, el pol Así que estás entrando al cuarto acá Ah, el pol tiene al lado izquierdo Él tiene al izquierdo Ah, con todos esos cajones Y él igual, porque antes tenía canastos Pero esto, ves ahí Esa parte donde estaba El shelfante, el viejo Y él lo que hace Él es un cabinet, Michael Y él hace el cabinet, pero no arreglar la pared Pero yo no podía esperar arreglar la pared Y el pol mismo me dijo Pone la ropa, dice a ver cómo va a quedar Y uno de estos días la sacamos Y le hacemos el sending y la pintamos Bien Bien ¿Viste? Pero entonces Y este es el mío Así que yo acá, esta es la puerta Este es el lado derecho, sí ¿Viste? Pero viste a qué diferencia lo que era antes, mi amigo ¿Te acordás? Bien No le saqué una foto de Bifo Yo, pero no tenía por qué Pero vos tenés palo Sí Vos tenés foto de Bifo Pero era solo el palo para colgar la ropa Y mirá, acá tengo mis toallas Y acá está mi lluvia Así que sí, necesito una toalla Y esta está sucia Ahora tengo un nuevo plan Un nuevo plan New plan En mi new plan Que no le saqué la foto Es, viste acá donde tengo tres puertas yo ¿Te acordás? Está la pileta de darme las manos Sí Y está en el, la pileta está en el medio Con una puerta Bien Y después está la puerta de este lado Y la del otro Y después contra la pared hay otra Hay tres Lo que quiero hacer yo Porque el pol, acá Se lo saqué Tiene un canasto que es Para poner la ropa sucia Y yo le dije No podés poner un canasto en frente de la ropa ahora Le dije Y lo puse acá al lado de la cama de él Y me dice Yo no lo quiero al lado de mi cama Pero lo dejamos ahí por ahora ¿No? Y la cosa es Las toallas de él están ahí Mientras las mías las pongo acá A vos tenés más toallas de él Tengo Y tiene blanca y azul Y otra más que la, la empezó a usar Para que posee una ducha Y la haga Y encima están las toallas Y yo creo como donde están A él les gusta las toallas De la manera que está en el hotel ¿Viste? ¿Qué es eso? Las toallas Está en las toallas Ah, el wardrobe Sí Ah, así es así Sí Y esto es mi wardrobe Mira Es mi wardrobe Y ahí tengo esto de I've never seen anybody Sowing More excited A ver a wardrobe In my life Mis carteras Están acá Que orden, mi Dios Acá están mis calzones Ok, that's about That's about When I'm about to cut off This film All right That's enough Mis pijamas Y esta la todavía Tengo que llenar de algo Acá están Acá están mis topes De manga larga Y esto es mi manga corta Mis sacos Y todo Él tiene una cantidad de sacos El porno Están todos arriba Los sacos de él Ay, no le saqué foto Al otro Yo soy de envediar Voy a hacer algo parecido Aunque yo no tenía en mente Primero que vos hicieras esto Solo que no he tenido tiempo De hacerlo Pero algo así Pero Yo no sé que es posible No, yo más bien Quiero hacer un fierro Para ropa Porque tengo muchísimo No me sé Yo no sé Que lo único que tiene un fierro La diferencia del mío El del pol Este es el del pol Bien Y este es el mío Yo le dije Que yo definitivamente Se sigue firmando Definitivamente quería algo Para colgar Bien Y estos son Yo tenía un holaco Nada más Y me puso doble Cosa que yo podía poner Arriba y abajo Y me dijo Te puedo hacer todavía Si querés Te querés colgar mucho Y mirá Y al final Al final Terminé colgando Una cantidad En el medio Tengo mis vestidos Mis vestidos Esto se va a ver Y acá Mirá todo el espacio Que hay Y ahí tengo mi Esto cuando salgo De holiday Que pongo el toiletry Sí Y sacaste foto De nuestros muebles Y antes Que están entradas Adentro Lo que le has puesto No, no A ver Ah, adentro No, no No, no Porque no ¡Gracias!